Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video me lo han pedido muchísimo, así que espero que les guste. Hoy les voy a hablar sobre la Universidad Udabol, Universidad de Aquino creo que se llama, ¿no? Entonces les voy a hablar, vamos a ver las cosas buenas y las cosas malas como toda universidad tiene. Así que antes de comenzar este video no olvides de dejar tu like, que ayuda muchísimo a mi canal, de suscribirte a mi canal y de activar la campanita para que cuando yo suba un nuevo video, YouTube te pueda avisar. No olvides seguirme en mis redes sociales que te lo dejo aquí y que me ayude también, ¿no? A darle unos like a alguna foto mía. Así que sin más preámbulo comencemos con el video. Antes de comenzar quiero aclarar, no soy el indicado para, o sea, para poder hablar mucho de esa universidad, o sea, no, porque yo no estudié ahí. Entonces yo lo que hice fue investigar, pedir a algunas personas que han estudiado medicina en esa universidad. Así que, ojo, voy a hablar acerca sobre la carrera de medicina en Udabol. No voy a hablar de otras carreras porque yo no sé, no conozco. Entonces, exclusivamente sobre la carrera de medicina. Así que yo investigué, hablé con algunos amigos que han estudiado ahí, les dije que me digan los pros y las cosas buenas también que tiene la universidad. Porque como así, hay varias universidades que tienen las cosas buenas y las cosas malas. Así que todo lo que yo les vaya a decir son cosas que yo he investigado, que yo he, o sea, bonito, he redactado, he leído, he buscado para traerles a ustedes la mejor información. No es cosa mía que yo me inventé. Son experiencias de personas que han pasado por esa universidad. Espero que les sirva. Obviamente yo les voy a dar mi opinión, que es lo que yo pienso. Pero lo que más importa es que ustedes tomen esa conclusión, ¿no? Que ustedes vean cuál es la mejor universidad para ustedes. Yo solamente les estoy quitando algunas dudas que muchas personas puedan tener. Entonces, comencemos. Yo les voy a hablar así. Tengo acá todo lo que he investigado e inclusive tengo algunos audios, pero no los voy a poner. Pero sí les voy a decir de qué se trata más o menos, de que son personas que me han narrado su historia, cómo ha sido su trayectoria dentro de estos seis años, dentro de la carrera de medicina en la Udabol. Está en portugués porque la mayoría de las personas que estudian ahí son brasileros y también hay bolivianos. Así que les voy a comentar. Dicen que la Udabol siempre hay que llenar un formulario que es el formulario 100. Después de que entras, descubre que para todo, dice, necesitas llenar ese formulario y lo que me han dicho es que vale 40 bolivianos. O sea, hay que solicitar varias veces, ¿ya? Otra es de matrícula, dice. O sea, rematrícula, o sea, pagar matrícula. Dice, son cosas que hay que pagar dentro del semestre y esas cosas. No sé qué será rematrícula. Yo le estoy pasando los datos. Dice que eso de convalidación o una cosa que del audio que me pasaron. Dice que esa de convalidación no es muy verdadera. O sea, es un fraude. Dice que no convalidan. Sí o sí tienes que pagar matrícula. Ellos no dicen comentarios. Ellos no quieren formar médicos, sino lo que quieren apenas es tu dinero, ¿ya? Dice que las tasas, o sea, las cosas que hay que pagar siempre son obligatorias. O sea, congreso, cualquier otra cosa hay que pagar y todo es el dólar. Dice también para las personas que son brasileras. Dice que hay que hacer un curso en español. Y si se cobra también por eso, de conclusión que es un certificado. Dice. Esta persona también recomienda de que hay que guardar todas las facturas que tú recaudes o que tú pagues en esta universidad. Tienes que guardarla porque dice que siempre siempre cuando vas a, qué sé yo, a decir por qué está dando mal en el sistema, siempre te piden, ah, usted no pagó esto. Entonces siempre te salen con una cosa de que, ay, el sistema está mal o esta cosa. Y entonces siempre es bueno guardar todos los comprobantes para que no vuelvas a pagar porque dice que siempre su sistema está mal o que algo. Entonces es para que vos pagues. Ojo, esto es todo lo que la gente ha opinado. Otra cosa que siempre, que hasta ahorita me han dicho, yo he tratado de entender también, que dice que el examen no saben si es corregido por un docente o por una máquina que ya tiene obviamente la respuesta y siempre dice que tienen problemas con las notas porque no es esa la nota. O sea, al final nadie sabe quién es que corrige los exámenes. Porque dice que los exámenes no son de escribir, o sea, son de encerrar, o sea, inciso A, B, C. Entonces dice que siempre hay problemas, eso dicen los estudiantes, que a veces salen con una nota que nada que ver porque ellos han estudiado y dice que no tiene nada que ver y cuesta para eso, para pedir una revisión. La emisión de documentos. Dice que a veces los hacen a propósito, lo que la gente piensa. Aquí, por ejemplo, lo que yo quería decirle, siempre me han oído hablar de que muchas personas vienen al extranjero. Por ejemplo, yo que soy extranjero he venido a Brasil y uno lo que más quiere es que agilicen tus documentos. Entonces, esta universidad tarda mucho para entregarte tu documento. Tarda de más, de más y te van pidiendo requisitos tras requisitos, ¿no? Organización y todo lo que tiene que ver con pagos y todas esas cosas es muy burocrático, es lleno de cosas y todo tienes que pagar. Eso es lo que dice. Yo ahorita estoy leyendo todo así lo que tengo para informarles. Obviamente ahorita les voy a dar un resumen también de las cosas buenas que tiene. Dice también, como sabemos, esta universidad, la Audabol, tiene su clínica, o sea, tiene su hospital. Pero dice aquí una chiquita, no voy a decir el nombre, que cuando te matriculas, todo dice que hay un hospital. Ya está hace tiempo ese hospital, pero nunca entró en función. O sea, casi nunca hizo uso de ese hospital. Nunca entró en función. Entonces, eso yo no puedo opinar. Yo todo le estoy diciendo lo que la gente opina y lo que la gente y personas que han pasado en esta universidad. Ahora les voy a hablar. Le pedí a un amigo que estudió y él me dice su experiencia. Me dice, David, conmigo, gracias a Dios, todo estuvo perfecto. No tuve mucho problema. Solamente que siempre hay demora en algunas cosas que siempre hay. Eso se entiende. Entonces, él me dijo, gracias a Dios, todo el transcurso de la carrera de medicina, yo no tuve problemas. Conmigo se portaron muy bien. Entonces, como les digo, siempre es dependiendo de qué. O sea, no sé si será de suerte o no sé. Pero me dice, con él fue todo muy bien. Si demora, me dijo, los documentos hasta para ir al internado demoran porque tienes que pagar esto y lo otro. Cuando vos querés alguna información o querés un documento, me dijo, de alguna otra cosa, a veces vos vas y pedís esa información o necesitas ese documento. Te dicen, no hay la persona encargada de hacer ese documento. Vuelva de aquí tres días. Entonces, quien pierde tiempo sos vos, infelizmente, ¿no? Entonces, eso es lo que él me dice. Otra cosa que él me dice, que a veces que el manejo, la parte administrativa de la universidad, no es muy buena porque siempre te están dando vueltas con tus papeles, siempre te están pidiendo una cosa y como les dije ahorita, el formulario 100, que no sé qué será ese formulario, siempre te lo están pidiendo para cada cosa que vos querrás hacer y son 40 bolivianos. Una cosa que él me dijo, que lo hacía muy importante, siempre me preguntan acá, ¿cuál será la universidad más barata para estudiar, pero que sea buena y todas esas cosas? A veces lo barato sale caro, como les dije. Entonces, laudabol, es fácil entrar porque no das un examen, te inscribís y comenzás a hacer y ellos te dan un plazo de seis meses para vos entregar todos los documentos que necesites, que si fueras extranjero y venís de otro país para estudiar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en el transcurso de todos los años de medicina, o sea, de los años de medicina, siempre vas gastando, o sea, que pagas un formulario, que llenas esto, que necesitas esto. Entonces, al fin y a cabo, cuando te graduas de la carrera de medicina, casi has pagado de más. Y a veces por buscar algo barato, porque queremos economizar y yo entiendo, hay universidades que te sacan dinero y eso es lo que yo siempre les aconsejo. Ojo, yo se lo estoy dando mi opinión. Como les dije, hay universidades que son un poquito caras, pero de verdad, o sea, no te van a cobrar más, ¿me entendés? Cuando tengas que hacer tus papeles. Porque uno lo que quiere es agilizar. Entonces, eso es lo que muchas personas tienen problema y a veces no aconsejan, ¿no? Porque se tardan mucho y otros dicen, o como le estabas diciendo, otros dicen que lo hacen a propósito para que vos pagues. Porque todos tenés que pagar. O sea, tenés que hacer esto para lo otro, tenés que hacerlo esto para lo otro y lo otro y lo otro. Entonces, siempre te van a pedir para alguna otra cosa, ¿no? Cuando salió esta nueva forma de corregir exámenes, dice que tuvo un problema porque no entendía cómo se corregían los exámenes. Porque supuestamente no era un doctor que lo corregía. O sea, tampoco, no saben qué. Hasta ahora dicen que no sabe quién es que corrige las pruebas, los exámenes. Si un doctor o una máquina que ya tiene la respuesta y solamente marca y ya da los resultados de todos los exámenes. Entonces, no se sabe hasta ahorita. Y dice que siempre reclamaban acerca de eso, ¿no? Porque ellos estaban seguros de que habían respondido muy bien a estas preguntas y cuando vieron, era otra nota. O sea, no entendían y que para ir, ¿no? O sea, pedir, ver una revisión de tu exámenes costaba mucho y estas cosas. Porque a veces, como les digo, no siempre... O sea, el alumno va dedicado a estudiar, ¿no? Pero a veces hay docentes, no quiero decir... Pero hay docentes que a veces no te ayudan o no te colaboran en esa parte, ¿no? Entonces, infelizmente, a veces te quedas con esa nota y... Y nada, ¿no? Entonces, por eso... Y cuando quieres pedir ayuda, ahí está el centro administrativo o la persona que se encarga de tu carrera. A veces no te da esa mano para ayudarte. Y eso es lo que muchos reprochan. A muchos estudiantes que han pasado por Ludavol... Van y piden, ¿no? Sus derechos para poder tener una revisión adecuada y que se les ponga la nota correcta. Infelizmente, es una universidad que lo barato sale caro porque en todo el transcurso te van a pedir alguna que otra cosa. No sé hasta ahora si habrá cambiado eso, pero como yo tengo una prima que estudió otra carrera, fármaco, y le tardó un poco sus documentos y siempre le pedían. Y hubo un momento que hubo paro en la ciudad, en Ciudad de Santa Cruz y se perdieron todo, todas las cosas. Y como les dije, ¿no? Siempre guarden todas las facturas, todo lo que ustedes vayan a pagar porque supuestamente a veces el sistema colapsó o se perdió toda la información y como la universidad nunca va a perder sino vos, entonces ellos te dicen tienes que volver a pagar. Así que guarden todos estos documentos porque va que el sistema falló, ¿no? Estas son unas de las cosas que les quiero decir. Siempre no les digo que no estudien, solamente les estoy dando lo que he investigado, lo que he visto y algunas cosas que también he preguntado, ¿no? Para que ustedes saquen su duda y despejen porque muchas personas me han preguntado. Yo no estoy aquí para darle palo a ninguna universidad, ¿ya? Ahora, lo bueno de la Udabol. La Udabol tiene una bonita infraestructura, es una universidad grande, te puede gustar. Si te gusta mucho ver una universidad hermosa como yo antes de entrar a la universidad, yo quería estudiar en una universidad bonita, que tenga todo, ¿no? Pero a veces no es todo eso, ¿no? A veces lo que entra por los ojos y cuando uno lo ve y lo vive y lo siente, entonces no es eso, ¿no? Entonces yo que siempre les aconsejo acá cuando estoy hablando de universidades que no se dejen llevar por lo bonito, ¿ya? O a veces por lo barato, porque lo barato, como les digo, sale caro, caro, porque los papeles en cualquier parte del mundo yo creo que cuando se trata de hacer papeles se paga y se gasta y lo que uno quiere es economizar y a veces buscar lo barato, o sea, vas a ir gastando cada año, ¿no? Porque cada formulario que tenés que llenar, entonces es algo complicado, creo yo. Que yo les puedo decir a ustedes que elijan la mejor universidad, que pueda ser la mejor para ustedes, que les brinde lo mejor. Yo solamente les paso recados, les investigo para que ustedes tomen la mejor decisión. Que las enseñanzas son buenas, o sea, los doctores que van a estar en esa universidad están en otras universidades, o sea, compartimos docentes, pero quien se encarga de todo, infelizmente, es la administración de la universidad, ¿no? A veces no es todo el docente. Y cuando uno quiere ir a procurar sus derechos, pues la administración o el encargado de tu carrera no te ayuda, digamos, ¿no? Entonces ahí ya va a depender mucho de la universidad. Así que por los docentes eso no debes preocuparte porque los docentes están tanto en las privadas, tanto en las del gobierno, entonces lo vamos a compartir. Lo que pasa es el sistema administrativo de la universidad. Tiene sus laboratorios, son bonitos lo que me han dicho, tiene su sala de informática, tiene su biblioteca, es una universidad que está bien localizada en un lugar que es, como decir, una zona bien. Entonces esas son sus cosas buenas, ¿no? Como les digo, solamente la falla que todo el mundo dice es en la parte administrativa, en la parte de darte información, de brindarte ayuda, en la parte de entregarte todos tus documentos que vos vas a necesitar cuando salgas. O sea, siempre te están poniendo alguna que otra traba, ¿me entiendes? Y cuando tenés que dar tu, cuando tenés que ir a tu internado, hay traba y tenés que pagar y tenés que pagar allá y tenés que pagar acá. Entonces eso, ¿no? Entonces al fin de cuentas se va haciendo una cuenta y vas gastando. Es fácil entrar, pero mantenerse en la carrera, ahí ya vas a depender mucho de cómo vas, ¿no? Y ya cuando estás ahí en la carrera, pues ya no podés estar haciendo y pidiéndote traspaso a otra universidad porque el que pierde mucho sos vos tiempo, ¿no? Y lo que queremos es ahorrar tiempo. Eso es lo que yo tenía que hablarle. No quiero entrar en polémicas ni nada, solamente traerles informaciones verdaderas y yo no me sentía la persona indicada para poder decirles porque yo no estudié ahí, pero entonces hice yo mis investigaciones. Pude recaudar estas informaciones. Espero que les sirva de verdad. Cualquier duda que ustedes puedan tener, déjenlo acá en los comentarios. Mándenme por Instagram que yo siempre estoy respondiendo. Muchísimas gracias. No olviden de dejarse like, que ayuda muchísimo. De suscribirse a mi canal, por favor. Y de activar siempre la campanita para que cuando yo suba un nuevo video YouTube le pueda avisar. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.